¿Cómo andamos este próximo video? Por aquí hice un tema al estilo de Los Humildes Este tema se titula Fíjate Yo lo escuché con Carlos y José No sé si es de Carlos y José Quiero decir que sí, pero No sé, de repente Hay alguien más Si alguien sabe ese dato Hay que me lo digan Aquí lo vamos a sacar en tono de re Está grabado en tono de re Pero como muchos sabemos Los Humildes Sigan tocando en acordeón de piano Con teclas Aquí lo vamos a sacar en acordeón de sol En el tono de re Si tienes acordeón de fa Esta posición sería do Si tienes acordeón de mi sería si mayor Vamos a ver como sale Fíjate al estilo de Los Humildes Como siempre en tiempo normal Y luego en tiempo despacio Dice más o menos así Bueno pues así va Vamos a hacerla ahora en tiempo despacio El primer segmento que vamos a trabajar es este Empieza a hacer una pisada aquí De segunda de re Que es la La re La re que es segunda Primera Que es la re Y luego comienza Y luego comienza Hace tres golpes Es De hecho es Ok esto va a ser Y luego de ahí sigue Es Tres Y luego Vamos a empezar al principio Va a ser Sostiene y luego le hace Un, dos, tres Y luego Y luego le hace Y luego le hace Es Más o menos así Más o menos así Es Más o menos así En esta parte En esta parte hace Un follar Fuella Pero como este acordeón Cuando tú fuegas En un acordeón de piano Es diferente A follar Con un acordeón Y atónico Tiene diferente sonido Porque En el acordeón de piano La nota para adentro Y para afuera Va a ser la misma Y aquí en la acordeón de Disculpe que no pude Fuella muy bien Tengo un dolor de espalda Ahorita me voy a Le agachar la espalda Y si le muevo mucho Y me da Me da Me da Me pude la espalda Eso va a ser Aquí va a empezar a follar Que va a ser Vas a follar Va a ser el grado dos Grado uno Dos y tres Que van a estar follando Va a ser Y colteas ahí Un dos En el grado dos Eso va a ser En octava de abajo En tercera Eso va a ser Eso va a ser Aquí eso va a ser Es como si estuviera Haciendo esto Vamos a darle Follándolo Y luego Esta parte también Se va a follar Aquí está más Con esto Para follar Porque tienes que Apartar los dedos Eso va a hacer Va a ser Aquí el grado Tiene que ser El grado El grado siete Ocho No te brincas El grado dos De la octava de abajo Ahí vamos Desde el principio Va a ser Y la una 1, 2, 3 2, 1, 2 Cuando estoy Haciendo los números Diciéndolos Me refiero a los grados Va a ser 1, 2, 3 2, 1, 2 Ok No 1, 2 Aquí le Las dos golpes En el grado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 En el grado cuatro Que viene siendo Tercera de re Que es Sol Sol, sol Impresiona de esta nota Que es la nota de Fa sostenido No Es la de mol Sol, sol La de mol Y lo que hay es en la Que es segunda de re Fíjate Hace una pasadita Ahí Primera Eso es Fíjate Un adorno De segunda Como tengo Los ojos Esta nota Y esta Esta pasada La hago yo Con el dedo Gordo Y el dedo Este Chico La puede hacer También así Yo las manos Grandes Yo las tengo Las manos Chiquitas Así Por eso La hago así Corresponde a un adorno De segunda Ok Fíjate Como tengo Los ojos Así Está presionando Así como Correspondiendo Para hacer un adorno Pues sí Como si fuera De segunda Como hace otra vez Esta paradita Que es Sol Sol La de mol La Que es de tercera A segunda Esta pasadita Ya la hicimos en el intro Así que no hay necesidad De repasarla tanto Repite los adornos Y luego Y luego Y después Se hace una Pero parece una tercera Un Dos Tres Y hace Fíjate Vamos a ver Que adorno Hace ahí En tercera Y Fíjate Algo 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 así Se escucha Sol Sol Y la nota D Si Un adorito Que se escucha Más o menos Así Esto viene Haciendo Para Adorno De primera Sol Sol Una vez más Cosito Estoy seguro Que así No va Pero Se escucha Chido Es El picadito Así De segunda Luego Hace Preparación A tercera Así es Como le das Ahí Inicialmente Le dice Que yo Aquí va Que así Está bien Correcto Pero le falta Una nota Más Es Se ven Que para atrás A re Entonces Un Dos Tres Cuatro Ok Así que la música En medio Te van a ser Los mismos Adornos Los mismos Todos La segunda Parte También va a ser Los mismos Adornos Nomás Es cuestión De poner Atención En que Ordeman Y ahora Más La terminación Va a ser Y luego Un golpe Y ahora Corre De re Que se Esta nota Re Fa Ostenido Y La Pero no Así Esto va a ser Luego Aquí cae En un Esta posición Ya le hicimos Anteriormente Que es La nota De la Y la nota De 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 Y básicamente Es todo Recita Espero que les haya gustado Aquí tengo más canciones De los humildes Tengo Chulita Tengo La raza del barrio Y muchas otras Disculpe usted Muchas canciones Chinas aquí De De lo que es Este Los humildes Un grupo muy perrón Y pues espero que les ayude En algo Dejen comentarios Sugerencias Este video fue de paga Alguien me pagó Por hacerlo Algo muy mínimo Si tú quieres También un video Por ahí Que andas buscando Que nadie te lo puede hacer O no lo puedes hacer No lo puedes Practicar O lo que sea Búscame En Instagram Facebook Mándame un mensaje Privado Ricardo Barrera Acordeón Me vas a buscar Ahí en Instagram En Facebook En Tiktok Y todo eso Ok No me acuerdo Algo muy mínimo De cualquier forma Sigo haciendo videos Totalmente gratis Y todo lo que ocupas Para aprender a tocar En acordeón Aquí está En este canal Escalas Teoría musical Consejos musicales Todo No hay mejor canal Que este Saludos